qué tal amigos del canal tips y trucos de juegos bueno en esta ocasión vamos a ver este paquete de nuestros amigos de telcel bien en amigo kit pero también si ustedes tienen plan pues lo van a poder conseguir y además se van a ahorrar una lanita no bueno vamos a ver entonces de qué se trata este paquetito trae el kodak seren kd 50 que es un smartphone con android 10 go edition que tiene face id una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash y en el mismo paquete viene este reloj el seren ft 3r este feed watch con varios sensores verdad para temperatura corporal oxímetro y varias cuestiones relativas a la salud además de una correa por ahí que viene de regalo de acuerdo y bueno características de estos dos aparatos que vienen así en paquete bueno el reloj es resistente al agua tiene podómetro también mide la frecuencia cardíaca tiene cuestiones relativas al deporte verdad funciona con o sin smartphone y bueno el teléfono que trae face id android 10 go edition como estamos platicando una cámara trasera de 8 megapíxeles con flash y una cámara frontal de 5 megapíxeles también con flash red 3g procesador core a 1.3 pantalla táctil de 5 más fwga verdad memoria externa con capacidad máxima de 64 gigas así que pues está más que bien no y bueno lo siguiente que vamos a ver en este paquete pues es ya sacar en sí lo que viene en el propio paquetito y bueno ya estamos por aquí viendo pues la parte del teléfono de este móvil que ya platicamos que es el kodak seren cada de 50 ok y bueno aquí vienen las mismas características que ya habíamos visto en este teléfono móvil celular pues de 5 pulgadas viene con esta esta cajita que es la propia de telcel por aquí la vamos a dejar y esta es la caja de los amigos de kodak venía totalmente sellada yo aquí la la abrí para pues hacer más fácil esta cuestión y bueno vamos a ver entonces de qué va este equipo por aquí lo podemos ver creo que lo tomé al revés a ver ahí está ahí lo tenemos este es el equipo en sí vamos entonces este verificando qué es lo que trae ok aquí viene me gusta el diseño me late o sea se ve muy muy kodak la verdad se ve muy muy kodak este color amarillo con con rojo y negro un poquito de tips y trucos de juegos también no me recuerda tips y trucos de juegos y aquí nuevamente nos reiteran las características de este equipo móvil de acuerdo así que bueno ahí está eso es lo que tenemos por aquí y ahorita vamos a seguir viendo lo demás ok pues seguimos viendo entonces este equipo ya le quitamos la calca y la pila pues viene separada en este caso no viene integrada esta es la pila que que trae y se abre de esta parte aquí trae una especie como de ranurita aquí se va se va abriendo para que le coloquemos la pila que es lo que estamos procediendo a hacer perdón lo estoy haciendo con una sola mano entonces no está tan tan light la cosa aquí va aquí va saliendo siempre me da cosa cuando truenen así los los equipos este móviles no digo ahí nos irán a tronar pero no ahí está vean ustedes aquí va la la pila la ponemos de esta forma y ya está y por aquí vemos la parte del sd por aquí vemos la parte del sim aquí están y bueno ya nada más es cuestión pues de tapar prácticamente al equipo hasta que haga el clásico clic en todas partes no ahí está ahí van ahí la lleva ok y ya está no ya tenemos este equipo equipo kodak que por aquí me decía el staff hoy y se ve como viejito bueno pues es que esa es la idea no que se vea como como un equipo kodak de estos que uff ya tienen un ratito estamos procediendo a encenderlo y vean aquí está kodak serenka de 50 con android go edition bueno pero que más venía aquí pues venían unos audífonos unos audífonos de pues de los normalitos digamos ajá yo no los he sacado su bolsita aquí están perdón y también viene con su cargador a lo mejor su cargador si nos interesaría un poquito verlo no verlo sobre todo porque bueno de pronto saber qué capacidad necesitaríamos en dado caso de que pues algo le sucediera al cargador que lo olvidáramos por ahí etcétera no bueno vamos a verlo aquí si no estuvo tan fácil abrir la bolsa lo tuvimos que romper ajá pero aquí está este es su cargador bastante sencillito vean ustedes trae esta entrada no trae la nueva entrada usb-c trae la viejita pero ahí está ya este es el cargador ahí más o menos se ve este la capacidad que tiene este cargador kodak y bueno aquí ya pudiéramos comenzar incluso a configurar el equipo móvil el celular ya pudiéramos darle su configurada ahí está ajá vamos a dejar aquí a un ladito nada más para pues para ver los audífonos que vean ustedes que pues son de los más sencillitos también pero se agradece el hecho que por lo menos trae audífonos porque algunos que ni lo traen entonces bueno ahí están unos audífonos bastante bastante sencillos pero que de alguna manera sirven trae un cable súper delgadito pero ahí están estos son los audífonos que vienen incluidos de acuerdo ahí está y bueno aquí está el teléfono ya únicamente nos faltaría pues de momento irnos a lo que es el smartwatch el smartwatch que viene también aquí de obsequios sería lo que nos faltaría revisar así que en unos momentos más lo vamos a ver bueno ya estamos aquí de regreso entonces con este con este reloj vamos a encenderlo espero que no se desenfoque mucho y bueno todas las opciones vienen aquí en el menú principal es una pantalla touch repito entonces por ejemplo aquí ya nos mide la temperatura perdón otra vez ahí está nos mide la temperatura de acuerdo ahí lo tenemos y para medir esta parte del oxígeno en sangre pues igual nada más lo presionamos y ya lo único que nos dicen es que bueno lo tenemos que tener cómodamente esté puesto ni muy apretado ni tampoco muy flojo verdad que esté pues digamos normal que no nos apriete pero que tampoco esté muy flojo y ahí está ya está haciendo la medición esto es algo muy importante y que van a encontrar en otros aparatos por aquí en el canal vimos un oxímetro y pues cuesta algo de lanita entonces esto que nos están dando nos sirve bastante nos va a ayudar y pues finalmente viene incluido no no es tanto que nos lo regalen la verdad pero pues viene incluido entonces eso está más que bien de acuerdo bueno aquí ya quitamos esa parte y ponemos a la mejor esta donde viene la parte de el ritmo cardíaco las pulsaciones también nos los va a dar el propio reloj entonces como ven está súper súper completo y ustedes pues van a ver que tiene una gran utilidad el hecho de tener este aparato y sobre todo que venga incluido pues está más que bien más que bien la verdad todo esto lo pueden ir guardando se carga pues con su propio cable entonces está más que viendo a ver está chulo de bonito y pues muy recomendado por aquí si yo lo encuentro en amazon les dejaré el link pero ya les digo los amigos que vayan a renovar pues lo que es su plan o que quieran un amigo kit pues aquí tienen una opción bastante buena ahí estábamos viendo lo de podómetro también teníamos la parte de deportes ajá donde tenemos esas tres opciones caminar carrera y escalada no y nos va a llevar un récord de todas esas cuestiones entonces para que ustedes más o menos se den la idea ok entonces ahí está este este reloj que está súper súper bien muy completo y bueno mis amigos pues esto sería todo sigan suscribiéndose al canal y recuerden seguirme en redes sociales soy su amigo rubens y estoy en instagram como rubens tt pero ustedes ustedes ya se la saben dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente vídeo hasta luego un saludo